Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin y bienvenidos a Stulin.media. Hoy, mi invitado, bueno, para mí, quizás entre las más de 300 entrevistas que yo he hecho en los últimos tres años en mi canal, es la entrevista más importante. Alexander Gilevich Dugan es, para mí, el filósofo más importante, no solo de Rusia, sino del mundo entero. Y hoy tenemos el enorme placer de tenerle en nuestro espacio. Alexander Gilevich, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por esta presentación. Soy feliz de estar con su canal. Y muchas gracias también por el precio de México, para mi hija Daria. Aprecio esto mucho. Gracias. Para los periodistas de México. Sí, estoy en Cancún, México. Cuando pasó lo de su hija, y me acuerdo que estaba en la casa de mi papá, cuando me entré de la noticia, mi papá y yo los dos empezamos a llorar de una forma absolutamente descontrolada. Porque para mí, Dasha, era la estrella del futuro, sobre todo el símbolo, la imagen de una Rusia del futuro. Y para nosotros era una, bueno, yo no puedo ni imaginar lo que es para usted, pero para nosotros, repito, estamos en la cocina de la casa de mi papá, y al enterarnos de la noticia, de la forma inmediata, no pusimos a llorar los dos, porque entendimos lo que significa eso para ustedes, sobre todo para Rusia como país. Así que no es tropezame profundo. Yo le quería preguntar, como primera pregunta, ¿cómo se recupera la idea nacional, nuestra propia ideología rusa? Porque en la Unión Soviética existía una ideología que después, con la muerte del país y el mundo postsoviético, a partir de 1991, esta ideología se perdió y ahora mismo estamos buscando esta ideología. Entonces, ¿cómo se recupera, cómo encontramos nuestra propia ideología para ponerla otra vez en pie? No es fácil de responder, de responder porque podemos seguir con las negaciones, empezar con las negaciones. Es muy claro que no es posible devolver a la ideología soviética, al comunismo. Esta ideología era abandonada, rechazada por nuestro pueblo, y por eso no es posible retornar, devolver a eso. Más que eso, es muy claro que nuestro pueblo, nuestra sociedad, hoy no acepta radicalmente el liberalismo. El liberalismo es peor. Si el comunismo no es aceptable, el liberalismo occidental es considerado como el enemigo, el enemigo principal ideológico, porque es ideología del enemigo contra el cual nosotros luchamos. En Ucrania, esta civilización occidental, liberal, globalista, era llamada por nuestro presidente, Vladimir Putin, la civilización satánica. Y no es la metáfora, es la visión que comparte la muchedumbre, la mayoría de la gente en nuestro país. Y por eso el liberalismo no puede ser de ninguna manera parte de nuestra visión del mundo nuevo ruso. Y tercera ideología occidental, moderna, el nacionalismo, no cabe también en nuestra visión, porque hay muchas etnias, muchos pueblos que viven en nuestro país, y que se sientan la parte integral de nuestro pueblo, de nuestro estado, de nuestro conjunto histórico, orgánico, que comparten nuestra identidad integral. Por eso, ni nacionalismo, ni comunismo, ni siquiera liberalismo, no pueden ser las partes de nuestra visión, de nuestra ideología política. Es muy importante. Desde esta consideración, desde esta consideración, he llegado a la idea de la cuarta teoría política, la cuarta teoría política, más allá del liberalismo, del comunismo y del nacionalismo, más allá de todas las formas políticas de identificarse, que conocemos de la experiencia histórica del occidente, de la Europa moderna, de la modernidad. Y por eso, para llegar a esa cuarta teoría política, hay que superar, ir más allá de las formas generales del pensamiento occidental político. Por eso, nuestra ideología debe tener sus raíces en la experiencia política, ideológica, espiritual, espiritual de la Rusia, de la Rusia misma. Por eso, creo que esta visión del mundo, esta ideología política, debe ser un conjunto, una continuación, una herencia, una plataforma común al periodo czarista, con centralidad de la visión cristiana ortodoxa del mundo, pero también con aceptación de esta voluntad, de esta voluntad para justicia social, que era el centro, que estaba en el centro de la revolución soviética. Por eso, el impero cristiano ortodoxo, con grande acento, grande acentuación de la justicia social, sería una forma más adecuada a nuestro país. Pero no podemos encontrar esta forma política ya hecha, completa, entre las doctrinas occidentales. Por eso, hay que imaginar cuarta teoría política. No es fácil, pero nosotros, nosotros hacemos un progreso en este sentido. Creo que hoy, todos en nuestro país, el presidente, la gente que está cerca a él, todos comparten esta necesidad, que hay que, no construir, hay que descubrir, hay que descubrir esta idea, esta ideología política, propiamente, originalmente rusa, sin seguir los que el presidente insiste, porque nosotros consideramos, una vez más, esta civilización, la civilización del anticristo, la civilización satánica, como el presidente Putin ha dicho, y por eso no podemos seguir, seguir los consejos del satán. Por eso, hay que construir, hay que afirmar, hay que edificar esta visión política, ideológica de la Rusia nueva, sobre los principios, sobre los principios originales, sobre ortodoxia religiosa, sobre la religión ortodoxa, sobre la tradición del imperio ruso grande, se dan cuentas de la necesidad de acentuar a la justicia social, es algo nuevo, no es el volver ni al zarismo histórico, ni siquiera a la Unión Soviética, pero una forma de la creación de la ideología del futuro, que yo llamo a la cuarta teoría política, porque hace falta el nombre propio todavía. Usted está hablando, Alexander Gilevich, de principios originales, hablando, hay un debate en Rusia ahora, pero ¿qué significa para nosotros ser ruso? ¿Qué significa eso a nivel ideológico? Creo que hay que superar la lucha ideológica de los rojos y de los blancos. Todas estas oposiciones controversias no sirven a nada, no sirven a nada porque era una sesión, era una separación de dos aspectos del alma rusa, del espíritu ruso, en la guerra civil que ha separado dos grupos de los rusos, los rusos que querían la justicia social y los rusos que eran leales al cristianismo, a la iglesia, a la tradición de la monarquía. Ambos tenían derecho y ambas partes tenían algunas faltas interiores. Por eso esta polémica ideológica para resolverse debe superar, transcender esos dos campos, los blancos y los rojos. Los blancos y los rojos contra los blancos. Ambos eran rusos, ambos grupos, ambos campos tenían razón, tenían algunos errores, evacuaciones. por eso creo que el racismo es la ideología de los blancos que han reconocido la razón de los rojos, que eran a favor de la Rusia soviética, no siendo los partizanos del comunismo, era la posición que ha preparado esta superación, esta integración de ambos campos ideológicos. Por eso ayudo muchísimo al desarrollo de esa ideología eurasista. Hace muchos años hemos reeditado tantos libros, tantos textos, porque esa es una forma que el eurasiatismo corresponde más que algo a todas otras formas a la cuarta teoría política. Podemos decir que el eurasiatismo puede ser, no es el nombre propio a esta forma final de la ideología de la Rusia. Pero es un paso adelante para encontrar ese nombre. la cuarta teoría política es la descripción general, formal, para hacer la separación con las ideologías políticas occidentales modernas y para acentuar que se trata del rechazo del liberalismo radical, liberal democracia y todos los principios del globalismo, pero hace falta no caer en alternativas también occidentales. Es importante no caer en comunismo o en nacionalismo porque no son compatibles con nuestra identidad. Por eso creo que el eurasiatismo es una llamada más correcta para esa ideología emergente que aparece hoy en en la Rusia corresponde mejor que todas las otras tendencias ideológicas que están presentes en nuestra sociedad. Usted ha dicho que el siglo XXI estará definido por el conflicto entre eurasianistas y atlantistas. ¿Cuáles son las peculiaridades de cada una de estas tendencias corrientes o visiones? He remarcado en el inicio de los años 90 y la fin de los años 80 que no podemos explicar más los acontecimientos en el nivel global estos acontecimientos con las ideologías capitalistas comunistas etc. Que se trata de alguna cosa más profunda más seria más primordial. he encontrado la solución para visión correcta de los acontecimientos los procesos mundiales con geopolítica y geopolítica que era creada por los anglosajones por Mackinder desarrollada por los alemanes corresponde más que todas las otras visiones para comprender qué se pasó qué se pasaba en el fin de la Unión Soviética era la idea que hay dos campos geopolíticos dos fuerzas geopolíticas eternas o semi eternas o casi eternas los Eurasia Heartland la tierra la civilización de la tierra la civilización de Eurasia el punto central del continente y opuesta fuerza de la civilización del mar que era representada en últimos siglos por la civilización anglosajón por Grande Bretaña y después por los Estados Unidos en último siglo por eso esa guerra de los continentes es esa oposición entre la civilización de la tierra y la civilización del mar es más profundo y más esencial crucial que los conflictos entre los países naciones estructuras políticas y la geopolítica es la forma de explicar los rasgos generales la naturaleza verdadera y profunda de los procesos en el nivel global y después de encontrar esta visión he desarrollado también nuestra escuela geopolítica estratégica en Rusia para darnos la conciencia libre independiente de ser el corazón del continente de ser los representantes de la civilización de la tierra que está en lucha contra la civilización del mar eso era visión de los anglosajones de los atlanticistas de los atlantistas desde Mackinder el fundador de esta ciencia hasta Biden hasta neoconservadores americanos hasta Brzezinski Kissinger y todo establecimiento establishment americano era preparado y formado con esta visión atlantista porque porque estas dos fuerzas globales tienen sus propias características de las civilizaciones opuestas a la civilización de la tierra más heroica más conservadora más tradicional más consciente de sus raíces de sus tradiciones y la civilización del mar es más dinámica que cambia que se transforma que desarrolla técnicamente está totalmente se desarrolla bajo la idea de la materia del mercado del progreso técnico es mercantil la civilización mercantil eso es muy importante que dos estas civilizaciones se encuentran se luchan entre ellas esta visión geopolítica ha explicado a nuestro poder en los años 90 porque NATO quiere hacer una expansión esta visión geopolítica explica perfectamente todo que pasa hoy en Ucraina estamos en esta guerra de los continentes y a pesar de los gobernantes de la Rusia de los Estados Unidos del occidente de otras civilizaciones las leyes de la geopolítica son más fuertes que todas las otras consideraciones es más importante más fuertes que economía economía es un instrumento de la geopolítica no es la razón última razón de la geopolítica este encuentro de las civilizaciones geopolíticas es más profundo es importante añadir que en los últimos años vemos una transformación de la visión de la geopolítica clásica porque nosotros asistamos a la creación no del mundo bipolar que existía antes del fin de la Unión Soviética y de la era bipolar pero tenemos hoy la multipolaridad el orden multipolar que aparece bajo nuestros ojos esta multipolaridad esta multipolaridad es un poco diferente que la visión bipolar clásica de la civilización de la tierra contra la civilización del mar hay que hacer un ayornamento hacer una corrección una corrección a la visión de la geopolítica tradicional y clásica porque hoy la civilización de la tierra no es única no es la Rusia la Rusia si es la civilización la fuerza de la tierra la civilización de la tierra pero también la China se afirma más y más no como Rimland no como como el espacio intermediario entre la tierra y el mar pero también como otro otro continente la China es heartland segundo heartland la China se piensa como la como la la civilización de la tierra la fuerza de la tierra islam en confrontación que crece contra los Estados Unidos contra el occidente liberal se se piensa como otro otro heartland otro polo otro polo independiente otra civilización india otra civilización más África empieza de consolidarse de afirmar su propia identidad contra los viejos colonialistas y América Latina también vemos hoy que esta multipolaridad se organiza en torno alrededor alrededor de BRICS todas estas seis civilizaciones están presentes dentro en 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 Rusia China India los países 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 africanos los países islámicos los países de América Latina más importantes creo que precisamente en Europa también en los Estados Unidos podrían teóricamente existir estas fuerzas euracistas estas fuerzas a favor del continente continentalistas los estados centrales de los Estados Unidos que han apoyado han apoyado Trump pueden ser considerados como la matrix del continentalismo norteamericano o continentalistas franco-alemanes también podemos podemos hacer debemos hacer la revisión de la geopolítica clásica para para transformar las leyes de la geopolítica clásica los euracistas contra los atlantistas en la visión más con más de los detalles los detalles que danse cuenta que es la civilización este dualismo entre la civilización del mar que es la civilización liberal satánica y la civilización de la tierra que es la civilización tradicional que quiere conservar la justicia social el tipo heroico y las valores tradicionales se encuentran se se confrontan en todos en todos los países del mundo es muy importante tenemos la emergente geopolítica vertical donde donde en todos los países hay los los élites las élites atlantistas atlantistas liberales y los pueblos que están a favor de la tradición de su identidad y por eso geopolítica es hoy una forma no solo que se trata de las relaciones internacionales pero también los procesos geopolíticos los principios geopolíticos sirven para comprender la política interior de muchos países hablando de este dualismo nosotros y ellos luz y oscuridad dios satanás bien contra mal usted ha dicho que el gran despertar es el antícesis del woquismo hegel afirmó que solo la unidad profunda del intelecto con la voluntad constituye un sujeto real el hombre como usted ha dicho como maestro hoy la geopolítica nos presenta esta mapa intelectual polarizada dualísticamente hablando por esos dos voluntarios opuestas que tenemos que hacer nosotros para ganar contra este satanismo planetario yo creo que no es posible detener hoy una ideología común a todos los pueblos a todas las civilizaciones multipolaridad la multipolaridad es algo más no es universalismo 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 liberal tenemos universalismo liberal tenemos las élites liberales globalistas profundamente satánicas en todos los países en México en América Latina en África en Rusia también hay algunos sectores que sin embargo nuestra guerra todas las reformas patrióticas de Putin siempre está se considera como la parte del accidente global este occidente occidente liberal globalista accidente global es una ideología de LGBT de la superación del hombre es una ideología satánica que es universal el rechazo a este protesto esta oposición resistencia a esta ideología que los globalistas quieren imponer a la humanidad es también debe ser universal este enemigo enemigo común enemigo común la persona del occidente occidente colectivo satánico liberal globalista que hoy promueve votismo y todas las perversiones la realización de las perversiones transhumanismo inteligencia artificial para cambiar para acabar con humanidad es satanas demasquerado sin máscaras sin máscaras por eso es muy claro que los musulmanos los cristianos ortodoxos los hindú los chinos los africanos los todos todos estamos contra eso contra esa ideología que quiere penetrar en nuestras sociedades que quiere destruir nuevas generaciones que quieren matar las conciencias y las valores tradicionales este desafío es común a todos nosotros por eso el enemigo común existe pero afirmación de cada una civilización no debe ser universalista debe tener sus propios fuentes en sí en sí misma en cada civilización por eso creo que la cuarta teoría política o la teoría de la oposición al satanismo en la Rusia debe seguir las ideas de los tzarets de los viejos autoridades espirituales de la Rusia ortodoxa esta ortodoxia nuestro imperio antiguo sagrado debe ser el motivo de la energía interior de nuestra civilización en nuestros valores tradicionales de la familia de la solidaridad del patriotismo del valor del espíritu la independencia del espíritu contra la materia contra el peso de la materia esas formas son propias a nuestra ideología a nuestra oposición creo que para los musulmanos los valores son un poco diferentes también hay muchas cosas que nos unen que son comunas por ejemplo amor a la tierra a la conservación de la familia tradicional de los papeles tradicionales de los sesos todo eso une la civilización rusa la civilización islámica y también la civilización latinoamérica tiene sus propios valores enraizados en catolicismo en la tradición autóctona de los de américa central de américa del sur los indios tienen sus propios valores que no coinciden ni con nuestras ni con islámicos ni con las tradiciones de la china pero tenemos juntos ese enemigo común ese enemigo común tiene el nivel geopolítico es NATO organización atlántica OTAN tiene su nivel ideológico es el liberalismo tiene su cultura la cultura de la perversión de la normalización de todos los pecados el pecado no existe más es una cultura satánica tiene el nivel tecnológico que es el desarrollo técnico sin ninguna restricciones morales esa idea del cambiamento del hombre en el ser post-humano para modificar mejorar algunas sus posibilidades toda esa estrategia tecnológica es unipolarismo ideológico político geopolítico económico tecnológico todo eso es una forma que existe existe en los niveles diferentes que es más importante para nuestro despertar para nuestro despertar hay que comprender en profundidad esa forma que nos que es opuesta a nosotros que quiere nos aniquilar que quiere nos destruir matar y mata mata la gente no es metáfora es una definición definición científica del occidente occidente colectivo actual hay que también superar las diferencias entre las civilizaciones hay que reconocer el derecho de cada una civilización de afirmar su propia identidad de conservar sus defender sus propios valores religiosos culturales y otros pero hay que comprender que sin vencer nuestro enemigo común nosotros jamás podremos llegar a una victoria en esa lucha hay que juntarse sin unificar sin nivelar sin hacer los mismos los valores podemos estar en el frente común conservando nuestros valores particulares de la civilización creo que conciencia geopolítica es muy importante la conciencia ideológica y la crítica del liberalismo imperialista y neocolonialista es muy importante estoy muy feliz que mis libros están traducidos dedicados propiamente a eso al despertar de la conciencia geopolítica ideológica en mundo árabe en el mundo islámico en el mundo latinoamericano en todos los países de Europa en los Estados Unidos en China en India en Japón es muy importante porque todos los pueblos deben estar a nuestro lado a nuestro lado todos los pueblos algunos élites nosotros somos felices porque el jefe de nuestro estado presidente Putin se considera la parte del pueblo en una de la élite globalista no todos los como Orban por ejemplo Orban también se considera más húngaro que globalista más y más hay los países donde los líderes donde los jefes hacen el pacto con sus pueblos con sus tradiciones con sus sistemas de valores y cuando se produce llegan a nuestro campo general es muy importante que pero los pueblos también los pueblos del occidente están al nuestro lado es muy importante que no esta lucha de los continentes no es contra la gente del occidente es contra esa élita las élitas élitas totalmente perversos que no representan sus pueblos que han usurpado el poder en el occidente que han que han engañado sus propias sociedades es una forma de la dictadura liberal sin ningún apoyo verdadero de sus pueblos los pueblos del occidente deben estar a nuestro lado es muy importante de trabajar intelectualmente para superar los conflictos menores conflictos regionales para crear y formar un grande frente del despertar planetario contra esa civilización satánica spirito